La reina tendrá Cecilia Bolocco también nos ha dejado un sobre Querida Pamela Te acabas de ganar Una conferencia HOT Deberás quedarte Enfrente de tus compañeros Y responder Tres preguntas HOT Que ellos te harán ¿Sientes atracción por las mujeres? No Jonathan, ¿quieres preguntarle algo a Pamela? Que sea HOT ¿Tener relaciones en lugares públicos Te motiva o no? Sí, sí lo he hecho varias veces ¿Puedes decir algunos lugares que hayan sido públicos? Un avión ¿Ascensor? No, 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 no ¿En un bus? ¿Auto? ¿En la playa? ¿En un restaurante? ¿En un parque? Sí ¿En un restaurante? Sí ¿En un restaurante? ¿En un restaurante? ¿En un restaurante? ¿Qué piscina? ¡Ah! Queda una, queda una El Uriel quiere preguntarte a ver ¿En serio? A ver, dale ¿Qué es lo que más te cita? Que me toquen rico Ya que te toquen rico, ¿hay algo más? Me gusta hacer sexo Ha generado muchas fantasías sexuales aquí Nooo Se ganó, perdón Exacto Y hasta la siguiente Fabrica ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!